Es un proyecto hermoso, que nuestra televisión produzca cosas nuestras, que hable de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestra historia. Trabajar en la época está muy bueno. Realmente me gustan muchísimo los libros y creo que realmente va a gustar, porque habla de nosotros, de nuestros tiempos, de nuestra gente, ¿no? Sí, sí, meterse con estas ficciones que cuentan la esencia nuestra, ¿no? Estos últimos tiempos que hemos vivido hasta la entrada de la democracia, desde la muerte de Perón en adelante, y la verdad que es volver a revivir un montón de historia nuestra que está buena tenerla presente. Nosotros tenemos un país donde nunca nos dejamos de sorprender. Es un país muy particular el nuestro, y esa época que va desde el año 74 hasta el 83 es una época muy particular, una época muy compleja, muy difícil, muy claramente terrible para la historia argentina, espantosa, creo que nos deja marcado para toda la vida. Pero también es cierto que de a poco nos fuimos acercando a la democracia, a eso que tanto aspirábamos y que gracias a Dios seguimos teniendo. La gente se va a encontrar con una serie, una novela de calidad, que además es de época, que cuenta de alguna manera parte de la historia de nuestro país, en principio los 70, que son años muy dramáticos, muy oscuros en nuestro país, con la historia de una familia argentina, de un club, de un barrio, que podría ser el tuyo, el mío, cualquier barrio. Para mí es una gran novela, con muy buenos actores, con muy buenos decorados, con buen arte, para mí está muy bien. Es una gran novela. Gracias. 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 Gracias.